Que lejos está mi tierra Cuanto la extraño Espero que llegue el día Para abrazarnos No pienses que la distancia Ha de alejarnos Ahora es cuando deberás Caray, más cerca estamos La pena que me atormenta Caray, se está acabando Muy pronto estaremos juntos Caray, para quedarnos No pienses que la distancia Caray, ha de alejarnos Ahora es cuando deberás Caray, más cerca estamos Que lejos está mi tierra Caray, cuanto la extraño Espero que llegue el día Caray, para abrazarnos No pienses que la distancia No pienses que la distancia Caray, ha de alejarnos Ahora es cuando deberás Caray, más cerca estamos Ahora es cuando deberás Caray, más cerca estamos Caray, más cerca estamos Caray, más cerca estamos Caracol Caray, más cerca os